¡Suscríbete al canal! Ya estoy cansado de los demás, nunca hablo mal de nadie cuando lo hagas subir hasta el pan Concédeme este baile, va, que quiero que tú seas lo último que vea antes de embarcar Tan solo mírame y no digas nada, ese silencio viviré en tus ojos un día vi mi hogar Machacré el centro del aro haciendo que mi círculo se rompiera y no se una jamás Doble la esquina sin mirar atrás, sin ni siquiera haberme quitado la pina clavada El tiempo avanza, prín sin vacilar, el ayer ya no soy, ese chale se ha convertido en hostal Que la nostalgia para mí es normal, aún recuerdo ese barco navegar antes de naufragar Aromas al sangre por el cristal, estoy a pie de playa entre cristales dispuesto a marchar Mi cuerpo empieza a levitar, la manzana que mordió y ha empezado a envenenar Hey yo baby, siempre estamos ready, mayday, mayday, no soy Truman, soy Freddy Saco el croquis de mi mente y está en blanco, me lo guardo todo pa' mí y no te lo cuento Tú te quedas y no lo sientes, yo lo siento, tú te quedas, solo masticas lo que cuento Tú estás tan loro que en poco vendrá el momento, K.PHMO, vendrá el momento No soy epígono, el árbol crece solo, nutriéndose de todo, así soy yo Miraste en mis ojos, solo viste ruina, miraste en mi alma y supiste que era pura Ahora paso de todo, paso de ti, pero te paso la droga pa' que te acuerdes de mí Un buen recuerdo en un revuelto, se vuelve mierda, la sonrisa de una puta, se vuelve mierda Pero por los escombros que llevo en mis hombros, no me fío primo ya ni de mi sombra Ningún palo de la vida me deja y acojo, no se puede explicar todo lo que ven mis ojos A día de hoy sigo metido en el ajo, estoy mordiendo el trozo sin ni siquiera trabajo Y sin trabajo A día de hoy sigo metido en el ajo, estoy mordiendo el amor